Hola Mara, ¿qué onda? ¿Cómo están? Quiero contarles una anécdota una pequeña historia que me pasó conocí una chava en una discoteca bien bonita la magia entonces la agregue en Facebook siempre hablábamos todos los días yo le mandaba sus mensajes hablábamos bien, bien bonito y pues la neta, siendo bien honesto la chava pues me gustaba bastante, me fui encariñando con ella y pues quedábamos de salir pero yo siempre me inventaba algo porque pues yo no tenía carro yo siempre andando en bus y a patas pues y pues cuando uno no tiene carro es muy difícil siempre que íbamos a salir yo me inventaba algo y pues me puse a trabajar fuerte para comprar mi cargachita y trabajando, ahorrando, trabajando ahorrando, sin quito que agarraba sin quito que guardaba con el tiempo pues le compré un carrito viejo a un amigo y ya le digo a ella ¿sabes qué? este, pues vamos para la playa vamos a salir ok, perfecto me dijo voy a preparar mis cosas quedamos en que íbamos para la playa uy, que macizo que alucine feliz yo porque ya el día de ir a la playa pues era como que digamos mañana y la llamo y yo le digo mi amor, alista las cosas porque mañana paso por ti ok, me dice papi está bien, pasa por mí feliz, contento yo ya se armó dije yo ya la hice y se llega el día y arranco para la casa de ella tempranito desde las nueve de la mañana llego a las nueve y media le pito le llamo sí papi ahorita salgo vuelvo y le llamo y no me contesta 45 minutos esperando la llamo y no me contesta digo yo pero qué está pasando y la chava no salía mira qué magia qué basura como había visto mi carro por la ventana no quiso salir carro viejito si no era acondicionado el 21 me decían pero dije yo está bien el mundo da muchas vueltas y como a las dos semanas se está cayendo una tormenta impresionante un aguacero torrencial voy yo manejando mi carcacha y la miro en la parada del bus me levanta la mano papucho papucho llévame bajo el vidrio yo educadamente y le contesto hasta la vista baby ahora sí esa maje quería subirse a mi carro la dejé botada